Jamás pensé que me fueras a hacer tanta falta, Mariano. Pero no puedo vivir sin ti. Y si me das la oportunidad, podemos comenzar de nuevo. No sé si pueda volver a creerte. Hazlo. Por favor. Sé que antes te fallé, que no había comprendido lo grande que es este amor. Pero ya me di cuenta de que jamás voy a dejar de sentir esto. Y sin ti, nunca voy a ser feliz. Te amo, Mariano. Te amo, te amo. Te amo solo a ti. Y de eso no debes tener duda. Con esta hiriente y absurda actitud, démosle paso a la humildad. Deberíamos irnos a otro lugar. Mi papá iba ya a poco a hacer unas entregas. Así que quiero que pases la noche conmigo. ¿Qué dices? ¿Te quedas conmigo toda la noche? Toda la noche. Te amo. Y muy pronto, Mariano. Toda la vida. Toda la vida. No, ya no fui a Acapulco porque te... Es el colmo, Mariano. ¿No ves que esta señora te está viendo la cara de idiota? Aunque tú lo digas, yo dudo mucho que se divorcie. Pero... ¿Y tú ni siquiera eres buena para pensar en lo que tu marido puede hacerle a mi hijo? ¿Se imaginan lo que pasaría si esto llegas a verse? No miden el peligro que están corriendo. Si tu esposo se entera, es capaz de matar a mi hijo. Y tú, Mariano, veo que estás dispuesto a hacer tu vida sin escuchar a nadie. Ni siquiera a mí, que soy tu padre. Lo siento, papá, pero Teresa y yo nos queremos. ¡Tú la quieres! Lo de ella no es amor. ¿O no te lastimaría cada rato? Yo amo a Mariano, señor. Por eso decidí divorciarme. No te creo nada. Por favor, papá. Esto es entre Teresa y yo. Es una pena, hijo. Que no te des cuenta que esta mujer te puede echar a perder la vida. No, no, no. Por favor, don Ramón, cálmese. Entiendo que desconfíe de mí. El mismo Mariano todavía duda porque yo le di motivo, sí. Pero por favor, solo espere un poco. Y el tiempo le va a hacer ver que en verdad amo a su hijo y voy a hacerlo feliz. Él merece ser feliz. Lástima que eso no podrá ser mientras no te saque de su vida. Pero vayan ustedes. Bueno, parece que esa jarra de café ya te hizo efecto. Te agradezco que me hayas acompañado todo este tiempo, Martín, pero no quiero abusar. En serio, quédate tranquilo. Ya no voy a seguir tomando. Solo quiero encontrar a mi mujer y hablar con ella. No, no voy a irme porque yo también tengo un asunto que arreglar aquí. Martín. Pásale. ¿Te gusta sentarte? No, así estoy bien. ¿Pasa algo? Te veo muy serio. Cuando llegaba vi salir a Teresa. ¿Qué hacía aquí? Yo voy a ayudar a Johnny y a Paty, pero ellos deben de entender que lo que hicieron está mal. Pues sí, mi hijita, pero eso ya se lo hicimos ver tu mamá, Esperanza y yo. De todos modos, Marina. Teresa, ¿estás aquí? Te dije que no iba a cenar contigo. No debiste venir. Me estás checando. Quería saber en dónde andaba. Arturo, ¿qué tal? Pásale. Permiso. Estoy aquí arreglando un problema que tuvieron el hermano de Esperanza y su novia. Perdóname, Arturo. Yo llamé a Teresa para pedirle su ayuda. Sí, yo también le dije a ella que, como es abogada, pues tenía que ver qué podíamos hacer con todo esto. Claro, yo me ofrezco ayudar en lo que necesitan. Bueno, pues siéntese. Todos sí vamos a cenar. Muchas gracias. Teresa y yo teníamos algunos pendientes que hablar. Eso es todo. Pero dime, Martín, ¿qué se te ofrece? Bueno, en realidad vine porque quiero saber qué está pasando entre Aurora y tú. ¿Por qué lo dices? Sabes perfectamente bien de lo que hablo. Aurora ya me contó. Aurora me dijo que ella alguna vez me quiso. Eso fue todo. Por algo te lo dijo, ¿no? Yo no sé por qué fue, pero te aseguro que no tienes por qué ponerte así. Desde que la conocí supe que te amaba, Mariano. Por eso ella no quería andar conmigo ni con nadie. Pero yo decidí jugarme por su amor. Todo iba muy bien hasta ahora. Martín, yo no sé qué haya pasado entre Aurora y tú, pero te aseguro que ella no te ha fallado en ningún momento. Ni yo tampoco. Espero que así sea. Porque yo confío en ti, igual que en Aurora. Y ahora no sé qué pensar de todo esto. Por eso prefiero que no estemos juntos hasta que ella aclare su mente. ¿Terminaron? Sí. Porque si te sigue amando, no quiero que se sienta comprometida conmigo por lo que ha habido entre nosotros. Martín, lo que Aurora sentía quedó en el pasado. Eso fue lo que ella me dijo. Yo siempre supe que te quería y aún así me la jugué. Pero sé que ahora la puedo perder. Si tú eres su felicidad, yo me hago a un lado. Mira, Martín. No, no. Me alejo. Pero si Aurora vuelve a mí, te advierto, entonces sí será para siempre. Teresa, necesito hablar contigo de algo muy importante. Me imagino de qué se trata. No. No creo que te lo imagines. Ah, sí. ¿Y esto qué es? Es un itinerario para un viaje. Pero velo tú misma. Así era la luna de miel que siempre soñaste. Es muy bonito el plan de viaje, Arturo. Pero no entiendo para qué me consultas este itinerario a Europa. ¿Cómo que para qué? Para que tú y yo nos vayamos. Te prometí que te llevaría una luna de miel inolvidable y aquí está. No, Arturo. Eso debió ser después de la boda. Cuando me moría por conocer y vivir cosas contigo. Con nadie más que contigo. Y perdidamente enamorada. Por eso, mi amor, déjame cumplirte ese deseo. Entonces no pudimos irnos de viaje, pero estamos muy a tiempo para hacerlo. No lo creo, Arturo. Y me duele que quieras comprar mi perdón con algo así. Yo sé que tu perdón no lo puedo comprar. Pero sí me lo puedo ir ganando poco a poco. Lo más sano para los dos es que nos vayamos unos meses y superemos nuestra crisis. Para ti es muy fácil porque no fuiste el engañado. Lo mejor que puede pasarte es que yo haga de cuenta que nada pasó. Pero no puedo. Piénsalo bien. Si me voy de viaje, será sola. Para recuperarme del daño que me has hecho. La buscan, señora. ¿Quién? El doctor Sánchez Suárez. ¿Aquí? Mariano vino aquí. Le digo que no está. No me voy a tardar mucho. Está bien, reina. Gracias. Adelante. Gracias. Mariano, no debiste venir aquí. Como dije, no me voy a tardar. Solo vine a preguntarte por qué me mientes otra vez, Teresa. ¿Mentirte? ¿De qué hablas? ¿Por qué me hiciste creer que te divorciabas para regresar conmigo cuando en realidad lo haces porque Arturo te fue infiel? Mariano, qué vergüenza. No sé quién te lo dijo, pero no hubiera querido que lo supieras. Nunca imaginé que yo iba a pasar por algo así. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Si tú le hiciste lo mismo a tu marido justo un día antes de tu boda. Tú lo has dicho. Fue antes de casarme y eso es diferente. El engaño es el engaño, Teresa. No importa si estabas casada o no, traicionaste a la persona que te amaba. Es más, traicionaste a quienes te amábamos porque lo traicionaste a él y al día siguiente a mí. Y yo que pensé que te habías dado cuenta de tu error, Teresa. Pero es muy triste ver que no es así. ¿Por qué me buscaste entonces? ¿Para desquitarte? ¿Tanto te dolió que tu marido anduviera con otra? Claro que no. Te busqué porque te amo. Me di cuenta de lo equivocada que estaba. Arturo me fue infiel la noche que me dejó en Cuernavaca y lo hizo por despecho. Como ya te había dicho. Ese día él descubrió que yo sí había tenido relaciones contigo. Por eso se fue con otra. ¿Ese es el verdadero motivo de la separación de ustedes? Sí. Aunque la verdad para mí solo fue un pretexto para divorciarme, mi amor. Me di cuenta que solo te amo a ti. Por favor, Teresa, ¿apenas te diste cuenta? Siempre has sabido que al que amas es a mí. Pero de nuevo estás usando a alguien, lastimándolo a tu conveniencia como hiciste conmigo. Aunque claro, ahora es el turno de Arturo. No lo digas así, Mariano. Lo que te debería de importar es nuestro futuro. Que voy a divorciarme para estar contigo. Ya me di cuenta de que cometí muchos errores y solo trato de enmendarlos. Te juro, mi amor, que solo quiero poner en orden mi vida. Puedes hacer lo que se te pegue la gana, Teresa. Pero ya no cuentes conmigo. ¿Cómo me dices eso? Si tú eres la persona más importante para mí. No me vas a envolver otra vez. Si de verdad hubieras creído un nuevo principio entre nosotros, me habrías hablado con la verdad. Pero de nuevo te acercaste con mentiras. ¿Qué importa, Mariano? Lo importante es que ahora podemos ser felices de nuevo. No, no pienso caer de nuevo. Antes estaba ciego y hubiera hecho cualquier cosa que me pidieras. Pero por fortuna para mí ya abrí los ojos. Ya hay a mi alrededor otras mujeres valiosas, hermosas, con las que puedo darme una oportunidad. Por favor, Mariano, si lo dices por Aurora, ella siempre ha estado enamorada de ti. Jamás le has hecho caso. Sí, porque la veía como tu mejor amiga. Por eso nunca me acerqué a ella. Y te confieso que me dolió cuando se hizo novia de Martín. Pensé que la extrañaba como amiga, pero ahora me doy cuenta que estoy confundido. No, no puede ser, Mariano. Nada más lo dices para hacerme sentir mal. No, Teresa. Yo no soy como tú. Mis dudas son reales. Adiós. Y es mejor que tengas cuidado con lo que haces, porque anoche Martín te vio salir de mi casa. Pensé que habías venido a ver a Luisa. No, Teresa. Vine a hablar contigo. Yo ya busqué todas las maneras de convencerte de que te amo. Renuncié a la herencia de Paloma. ¿Renunciaste a la herencia? Sí. Tú sabes que eso se puede hacer. También renuncié a estar al frente de la fundación. Y te he pedido que me perdones de todas las maneras posibles. Lo sé. Pero yo me siento tan herida. Sí, lo entiendo. Y no quiero seguirte presionando porque no quiero que llegues a odiarme o que la relación entre nosotros se deteriore más. Entonces, ¿qué quieres? Decirte que si no puedes perdonarme no tiene caso seguir casados. Mañana mismo iniciamos los trámites de divorcio para que recuperes tu libertad. La mujer fue mi amiga. Maldito sea aquel día. Robo lo que más quería. Y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita. Yo sé que ella es tan bonita. Y todo por ambición.